Atrapado entre las ramas de un árbol, ahí quedó el cadáver de Juan Antonio Vázquez de 30 años, quien en cuestión de minutos, desafortunadamente, murió tras caerle un árbol cuando la víctima transitaba en su motocicleta en la carretera que conduce al Cantón Placitas de San Miguel la noche del pasado martes. Este sí, a eso de las 18.10 fuimos alertados de un árbol que había caído sobre una persona sobre la calle que conduce a Placitas. Entonces, al hacerlos presentes al lugar, observamos que el cuerpo de la persona se encontraba atrapado entre el árbol y el pavimento, por lo que fue necesario utilizar motosierra y una retroexcavadora para lograr la recuperación del cadáver. Los fuertes vientos derribaron el árbol que estaba a la orilla de la carretera. Juan Antonio Vázquez venía de visitar a su esposa junto a su hijo de un año y circulaba por el lugar en el momento no oportuno. El menor que resultó lesionado fue llevado a un centro asistencial, donde se recupera de las lesiones. Juan Antonio Vázquez, de 30 años. ¿Cómo habría ocurrido? Según las personas ahí, por los vientos que ocurrieron, eso hizo que el árbol cayera. ¿Iba otra persona, por eso? Sí, iba un niño de año y medio, el cual cuando nosotros llegamos ya había sido trasladado hacia el hospital por la Policía Nacional. En el casarío La Finquita del Cantón San Andrés de San Miguel, el paso fue cerrado. Las autoridades de protección civil trabajaron por largas horas para recuperar el cadáver, mientras su familia lloraba la tragedia. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM.